Bueno, nos vamos con cero puntos, pero bueno, creo que hemos estado bien el primer tiempo, que hemos controlado bastante al Real Unión de Irún, que no nos hemos pasado a puros, respecto al par de minutos finales, y la segunda parte, bueno, creo que por ocasiones, por lo menos, es un punto que nos merece que llevarnos, ¿no? El final ha sido un saque de banda, no un mal despeje, creo yo que ha sido, de ese bien que le ha caído ahí a Miquel Alonso, no ha hecho el gol, y el segundo, bueno, balón parado, que ha rematado bien. Y las nuestras, bueno, han entrado, ¿no? La que hemos tenido de Arangel, las que hemos tenido de Marc en el primero en el segundo tiempo, más el tiro de Javi, bueno, pues hemos podido por lo menos, creo que, que si hubiésemos marcado, y se hemos puesto incluso en dificultades, ¿no? Para aguantar el resultado al Real Unión, pero nos vamos con cero puntos, pero bueno, la actitud del equipo creo que ha sido muy buena, ¿no? El equipo ha estado muy serio, veníamos de jugar el jueves a las nueve de la noche en Lleida, y creo que más el viernes el miércoles, y bueno, prácticamente en 48 horas hemos jugado dos partidos muy duros, y me quedo con la actitud del equipo, ¿no? Creo que jugando así, fuera de casa, que, bueno, pues todos los días no perderemos, ¿no? Sino al contrario, que sacaremos puntos. Sí, la verdad es que en la primera parte no hemos estado bien, hemos quedado alguna que otra pasión de gol, pero la verdad es que no hemos estado bien. Yo creo que ayer me preguntabais por un poco ansiedad, ¿no? Pues yo creo que en el primer tiempo se ha agotado un poco la ansiedad de llegar cuanto antes a la portería contraria, y peor que eso, la ansiedad de robar tras pérdida, ¿no? Que íbamos locos tras la pérdida, y eso se convertía, sobre todo por nuestra banda derecha, en llegada de ellos al área nuestra, muy fácil, ¿no? Entonces, la primera parte, la verdad es que no hemos estado bien. Yo creo que debido, pues, a lo que estuvimos hablando ayer, poco se ha visto, yo creo que esa ansiedad, psicológicamente, y algo de precipitación, ¿no? Tácticamente, de querer llegar a la portería sí o sí, y de robar tras pérdida sí o sí, ¿no? Y yo creo que así se ha ido un poco la primera parte, ¿no? Y en la segunda parte, pues parecía que habíamos metido, ¿no? Otro ritmo, y la verdad es que lo que hemos hablado es de, en el descanso, de más pausa, ¿no? Más pausa ofensiva y más pausa defensiva, ¿no? Y yo creo que desde la primera jugada al segundo tiempo se ha visto que, bueno, hemos, hacíamos ida y vuelta, llevar el balón de un lado a otro, y hemos tenido, pues, la pausa necesaria que hay que tener en un partido de fútbol, se ha visto en el segundo tiempo, ¿no? Yo creo que ha sido un poco la clave del cambio del primer tiempo hasta el minuto 25-27 en la segunda parte. A ver, cuando has visto que el Guadalajara se ponía por delante, cómo iba el partido, no sé si has dicho, madre mía, otra vez, ¿no? O qué has pensado. Hombre, más que, madre mía, el Guadalajara, porque se ha visto en la primera parte que es un buen equipo, individualmente y globalmente, pues ves que tienes que dar, ¿qué es lo que he pensado, es qué es lo que tenemos que hacer para dar la vuelta a esto, ¿no? Y es darles o transmitirles pausa y tranquilidad a los jugadores en vez de lo contrario, ¿no? Eso es lo que he pensado y es lo que hemos hecho, ¿no? Creo que en tres o cuatro partidos, todos hemos empezado perdiendo, en Zubieta, en el resto del equipo ha sabido reponerse, eso es algo que hay que atrapalabar. Sí. Lo que hubo veces ha perdido, se ha perdido de aquella manera, pero el equipo demostró capacidad para... Sí, ahora mismo estaba pensando lo mismo, ¿no? Cuando estaba ahí dando unas vueltas, estaba pensando lo mismo, ¿no? La capacidad de reacción, por lo menos capacidad de reacción tenemos, pero ojalá se vea cuantas menos veces mejor la capacidad de reacción y que sea el equipo contrario el que tenga que reaccionar y no viceversa, ¿no? Porque no siempre se podemos ir por detrás en el marcador, pero bueno, hoy la verdad es que no era la primera llegada del Guadalajara, ¿no? Como otros días que la primera y te la metían, ¿no? Había otro error en el campo y ha sido a causa de ese error, ¿no? La que había venido el gol. Pero bueno, sí que es verdad que tenemos que tener capacidad de reacción, pero cuanto menos se vea la capacidad de reacción, mejor será para el Real Unión, ¿no? Entonces, en la imagen de empezar a lo seguir bien, lo más importante supongo es que ya hemos conseguido la primera victoria, son tres más o cuatro puntos en el casillero, eso ya da otro aire, ¿no? Sí, lo que has dicho tú, te da aire, pero nada más, ¿eh? Te da aire para respirar, pero el domingo que viene habrá que apretar y tenemos que tener aire y mucho para ganar al Toredo y solamente, pues eso, lo que has dicho tú, nos da aire, pero nos da ganas de trabajar más y está claro, ¿no? Como dije el día pasado, se construye mejor con los puntos que sin puntos, ¿no? Y bueno, ahora tenemos cuatro en el casillero, pero nada más. Si ayer con uno estábamos tranquilos, hoy con cuatro, vamos a seguir estando tranquilos, con un poco más de aire, pero trabajando y mejorando las cosas que tenemos que mejorar. ¿Cuánto importe es para un equipo que tiene un delantero que va a ganar? Había un señor que decía que el trabajo de reentrador es de área a área, ¿no? Y que las dos áreas son trabajo de presidente, ¿no? Y es importante, es evidente que tener un delantero centro, bueno, es importante, pero nosotros tenemos tres buenos delanteros centros.